Preparados gente que vais a ver a Clemente y a toda su gente Ahí van a salir gente, escuchad la canción de Julen Guerrero Preparados, sí, a ver si salen gente, vamos a ver Y luego cuando salgan, cuando salgan nos vamos para allá abajo del tirón Si pillamos algún sitillo ahí abajo para el tema de la estatua Ya sabéis, nos hemos puesto aquí para lo que nos ha dicho Johnny Espérate aquí, que salgan de ahí y luego ya bajas para abajo Entonces aquí les vamos a ver salir de vellón, ¿vale? Biocha, biocha grande Yago, a ver, hombre, si está para comer por ahí también Salen a y media, ahora ya en nada, eso es gente Eso es, ya van a salir en nada Eso es, ya se está ahí haciendo tapón ahí Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Un momento, a ver, ahí no hay ningún jugador imagino, ¿no? Evidentemente A ver gente Esta es la aristocracia Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí salen viejas leyendas, ¿no? Ese que va con la bufanda seguro que es alguna vieja leyenda también Venga, nos vamos moviendo todos Ahí vamos, venga gente Ahí vamos, ¿eh? Atentos ahí gente Ahí, 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 música épica Atletico de Madrid Atletico de Madrid, ¿eh? Eso es Tomás Riñones, tú Tomás Riñones, gente Tomás Riñones, a ver qué nos dicen por aquí los chicos Que saben bien, por lo que veo que ya De momento todo directivo Ay, mírale tenéis De este chico tenemos un vídeo De este chico tenemos un vídeo ¿Eh? Grande Humilde este chico, ¿eh? Este chaval De Marcos, eso es, gente Ahí le tenéis De Marcos Leyendas, ¿no? Por aquí, alguna, ¿no? Es directivos Es directivos, bien Es directivo Vale gente Ahí están bajando poco a poco Vamos a ver si salen Mi primo Fernando Compartir el directo, gente Y dejar unos me gusta Mira qué suerte tienes De cuidar al abuelo El nieto Qué suerte tienes De cuidar al abuelo Ahí están las viejas glorias ¿Alguna vieja gloria había por ahí o algo? Entonces o sea Es directivo Urrutia Sí, es directivo Sí, demás, ¿no? Lo que pasa es que Urrutia fue el presidente Por eso No hay ningún jugador Aduri, sí ha pasado Ahora va a volver a pasar por aquí delante Seguramente Ahí están presentando el evento Ahí abajo Madre mía Cómo se nos ha llenado eso de ahí abajo Madre mía, gente Madre mía Cómo se nos ha llenado eso, gente Va a ser un padriazo A las cuatro, gente ¿No? A las cuatro empieza el partido O algo así, creo Otro y cuarto Otro y cuarto Muchas gracias Alberto, buenas Gracias Lidi por compartir Muchas gracias Dejaros los me gusta también Gente, así más gente puede ver el directo Que todavía tienen que salir ahí Todo lo bueno que ha entrado Tiene que salir ahora, gente Ah, mira, ahí tienes la bandera de Piru de Gainza Mira ¿No? ¿O no? Ah, no, esa es la de... Joder No, esa no es la bandera que habíais dicho Esa es la de Íñigo Pero Habíais dicho que había una bandera aquí ¿No? Gente Ojo, a ese chaval le van a dejar dejar esa bandera ahí en todo el medio En todo el medio la bandera, el chaval De Íñigo Cavaca El gran Arevalo, gente También está hoy aquí Que le pongan un vaso doble Se parecía el típico Típico Ya sabéis, el típico peinado de él Mítico, tío Bertín Alborno Sí, sí El de Bertín Capaz De estar por aquí también Pidiendo números a la madre de alguien Seguro Menudo, menudo Compaltan, compaltan La casta a tope, gente Epa ahí Vale, ahora parece que va a salir ahí Mira, veis Ahora el artista este está aquí a tope Oh, ya ves Eso es la hostia 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 No sé Se mueve solo y todo Opa, las chicas de la Leti o qué Aquí están las chicas de la Leti, ¿no? Las jugadoras también O qué La limpieza Ah, sí, eso es Las leonas, ¿no? Aquí van Aquí van jugadores El toquero ahí El toquero, sí, acaba de pasar para ahí abajo, gente Ahora bajamos para ahí abajo Y les volvemos a ver, ¿eh? Aquí está Joseba Este venía a mi empresa Este venía a mi empresa Este venía a mi empresa Una foto contigo Dani Cuco Cuco Carga a esquivar ¿Esto es Cuco Ciganda? La hostia Vale, ahí tenéis a Cuco Ciganda, gente Está como un pincel, ¿eh? Ya te digo, macho Está más joven que yo Está más joven que yo, tú, el Kiko Ciganda, gente ¿Quién? Caparrós, gente Yo no sé ni a quién mirar Porque me lo dice él, que si no Ahí está Clemente, gente Ahí le tenéis Ahí le tenéis a Clemente A John, a tu amigo ¿Quién? Indica ¿Quién? Indica Ese fue el que metió el gol en la última final que ganó el Atleti Indica O sea, gracias a este levantó la copa al otro Ahí va Unos buenos tortas Que le han metido ahí a uno Como si fuera a salir al partido Vaya tortones la ha metido, macho Le ha dejado hasta la cara roja Ahí va Aquel es Messi, ese de allí Ahí va Duri, gente Ahí le tenéis a Duri Ahí le tenéis Ahí le tenéis Ayúlen Guerrero, gente Así no le llamaban, ¿no? Ah, ahí le tenéis Ayúlen Guerrero, gente Ahí tenéis Ahí tenéis Este sí que leyenda, ¿eh? Ahí le tenéis a Yúlen Guerrero, gente Ahí le tenéis a Yúlen Guerrero Sí, aquí le tenéis, gente ¡Apa, Yúlen! ¡Yúlen! ¡Egunón! Ahí le tenéis a Yúlen ¡Ay, Manolo! Mírala ahí al Yony Mira al Yony Ahí está el Yony Ahí está el Yony en la puerta Sí, igual ya va a empezar ¿No? Joder, la Zambara está allí ¿Quién es? No viene nadie, me viene este hombre Con dos cojones, dice La verdad, es que la verdad, macho Es que la verdad, tío Es que la verdad No ha tenido narices El que está cojo le va Fíjate, ¿eh? Ya te digo Vale, vamos a bajar ahí abajo Porque parece que ya ha salido la gente Vamos a bajar para ahí Bueno, ahora os veo, chicos Un placer, ¿eh? ¡Apa! Gracias, tío Vamos a bajar para ahí abajo, gente Así os subo un poquito esto Y podéis ver un poquito más Algo mejor Esto No sé si También, también Estará Algo nervioso Porque las sorpresas de hoy No van a ser De cualquier forma A ver, gente A la derecha Y aquí Va a ir Falta Y aquí Gente A un H Un Ril Seco Todavía dicen que falta Y aquí Y aquí Van a ir Espero Estoy a querer A la chef Debotear Estás viéndolo desde arriba, gente Yo no estoy viendo nada No estoy viendo nada, gente Lo estoy viendo todo Ganera Ciurrenic Habréis venido de muchísimos lugares diferentes De Euskal Herria Estoy viendo alguna que otra cara Desde más allá de Bilbo, ¿no? Desde más allá de nuestro San Mamés Todos por el mismo motivo Y mirad Mirad quién viene allá Gracias 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 Tienes al principio Que viene Gracias Viva 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 A partir de hoy tendremos aquí esta gran estatua. Como comentaba antes, ¿quién mejor para las razones de dicho homenaje que el presidente del club? Aun así, antes de ello también quería comentar y pedir un grande aplauso. Txalo, bero bat, estatua honena atzean, egonden ari, ¿no? Lourdes, humeres, alfa arte taldeko kideak lagunak egindu estatua horren atzan egonda. Eta, berat, 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 berat. ¿Qué tal se está viendo? ¿Se está viendo bien, gente? ¿Qué tal lo estáis viendo? Se está viendo bien, ¿no? Yo no estoy viendo nada, lo estoy viendo ahí en la pantalla grande y ya ni se ve. Ni xilu egingo naiz, pero... Eso es, viva España, viva el rey, viva el orden hilalai. Eguerdeon guztio, lehenik eta behin milazke... Precisamente. Gaur gurekin zaudeten lagun guztioi. Ba, club bezala, hamezu indartxu eta eta haraginkor bat zabaltzen ari gara mundu zabalera. Gure bideaz, gure figuretaz, gure nortasun eta filosofias arrozentitzen garela. Ba, aspalditik da torren compromisori, ba, familia eta batazun argazkion en bidez, etorkizunean ere urrut iraldu gaitezkela adierazten digu. Ba, si las cosas, pues me haza permitir, primero, que me dirija a José Ángel Iribar. A Chopo, a Sorionac, ba, orte du suberriore, ba, emengustio a Quilchea. Enhorabuena, que lo has vuelto a conseguir. Has conseguido que nos volvamos a juntar aquí todos en una señal, en un símbolo de unidad. Desde personas que han pertenecido a juntas directivas anteriores, expresidentes, expresidenta, y exjugadores y exjugadoras, algunos de los cuales que han compartido vestuario contigo ya has dejado una huella sin pareja. Y por supuesto también a nuestras socias y a nuestros socios y a todos nuestros aficionados. En esta mostra increíble de cariño hacia tu figura. Bueno, durante todo este proceso, estos meses, vi algunas fotos y algunos vídeos de cómo se iba creando la escultura. Y la verdad es que me emocionaba. Pero viéndola ahora aquí en vivo y en directo, in situ, pues me parece todavía más bonita. Me gusta más. La verdad es que impresiona. Bueno, espero, Ángel, que a ti también te haya gustado este regalo tan especial del Athletic Club y del Ayuntamiento de Bilbao, en nombre de toda la ciudad tal y como te prometimos hace diez meses. Y bueno, me gustaría destacar que esto es algo más que una escultura, tiene un componente, una carga simbólica muy grande. Baizan ere, ba, betiko geratuko den ikurberis garria, nahi genuen. Eta lortu dugo alakoan nago. Estatua honetan zein zuri bilbidean, baizu, bai familia zuri gorri osoa, ordezkatuta sentitxe en garilako. Bueno, y es que más allá de la estatua, hoy estamos aquí reunidos para agradecerte todo lo que has hecho por el club durante estos más de 60 años. Has representado al club como nadie. La verdad es que yo llevo poco tiempo, llevo solo un año y medio, pero he podido aprender de ti un montón de cosas. Y no dejo de impresionarme cada vez que nos acercamos a Samames, cada vez que vamos a cualquier ciudad a competir, del cariño que te muestran todas las aficionadas y los aficionados. Es impresionante. Y hacemos esto desde una mirada colectiva, recogiendo tus palabras en la presentación de los actos de clausura del 125 aniversario. Bueno, como dijiste, como recordaste que, con humildad, pues que esta obra no era un homenaje para ti, sino que era un homenaje para todos los que han portado la camiseta Suri Gorri. Y a buen seguro también para los que van a defender nuestro escudo en el futuro. Bueno, leí orieta a Coasco... Signo de exclamación abierta... ...que se va a tener gracias por esos zumbits. Barrio levanta la cámara... ...estás indicando a la gente solo. ...de nariz Suri Gorri va a Teraipis. Sin embargo, desgraciadamente, también faltan muchos... ...muchos que compartieron vestuario con vosotros. Que fueron algo más que compañeros de equipo. Que fueron amigos. Es una muestra más de esa cuadrilla que representa el Athletic. Todos ellos siguen en nuestro recuerdo. Y su legado, por supuesto, sigue presente en toda la familia del Athletic. Y esta estatua es un eslabón más de la cadena del club. De la que todas y todos formamos parte. Por ello, antes de dar la palabra al alcalde de Bilbao, queremos, pues en recuerdo a estas personas que no se encuentran aquí... ...y que han estado con nosotros y nosotras... ...pues mostrar un vídeo de homenaje a todos ellos. Esker Rikasko, Aupatxopo, Aupatletic. A ver si veis el vídeo, ¿eh? No sé si se verá el vídeo, gente. De la gente nosotras... ¡Ah! ¡Gracias! 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 De niño tuve los cromos de Iribar, mi ídolo al que veía desde la tribuna de San Mamés, aquel ídolo que decoraba la pared de mi habitación con aquella foto de la estirada espectacular que tú me habías dedicado. Además tuve el honor de nombrarte Ilustre de Bilbao en 2016, ese título que reconoce a quienes engrandecen esta villa como tú lo has hecho, como tú lo haces. Y hoy siento la emoción de descubrir tu escultura para que Iribar, el ídolo, el mito, el mejor portero, permanezca para siempre en el corazón de todos los atletisales y en el corazón de la villa, junto a San Mamés, dando aliento a nuestros leones y leonas y transmitiéndoles esos valores que nos diferencian del resto, que nos hacen únicos, diferentes. Esos valores que hacen atletis. Siendo el mejor, eres a la vez el más sencillo, el más cercano, sobrio en el campo y fuera de él, hasta en la vestimenta de negro y cuando ya no podía ser de negro, de verde botella. Nunca una palomita, nunca un adorno, siempre elegante, con aquel saque con la mano que era rápido, eficaz y preciso. Ángel, dentro de esa sobriedad, es una persona con una emotividad a flor de piel, que lloraba con aquella liga conseguida en la 82-83 cuando llegaba el equipo a Lezama. Permitirme acercarme a la persona, a su grandeza humana, a su fuerza interior en los momentos más difíciles, amigo de sus amigos, preocupado por los demás, por el euskera, por la cultura. Hoy les confieso que en momentos especiales, para mí como alcalde, momentos en que incluso la salud a los dos nos ha golpeado, nunca me ha faltado la llamada atenta, cariñosa, emotiva de Ángel. Una de las cosas que más me maravilla todavía, hoy es cómo le reconocen los niños y las niñas, cómo le quieren, dos generaciones después. Y él, siempre atento y cercano, con sencillez, el más grande, el más sencillo. Bilbao balio en Iria da, atleti balioetan oinarritzen da, eta Ángel Iribar balio guzti horien me referentea da. Lursoru honetan dago, gure historia, iragana, oraina, eta etorkizuna, eta Ángel ta atletiken sustraiak batu egiten dira. Ángel atletik dalako. Atletik eko jokalerik guztiek badaukate referente bat, Iri Barrizko erreferenteak, Iribarren eredua. Eskultura honek, atletiken balioak oso ondo azaltzen ditu. Ángel Betirako Bilbon, salmamesen ondoan Bilbotar guztien hominaldia sentitzeko. Biotz, biotzez, eskerrik asko Ángel. Eta iritsi da protagonista handiaren momentua. José Ángel Iribar, txopo, klub honetako mito ikur eta ere du. Atletikeko bat zenbaki eternala. Zelai barruan, zen zelaitik kampo, kirol eta erri onare izugarria laga duena, lagatu duzuna. Atletikeko atezain, baina ez hori bakarrik, hemen dugun eta zure lagunaden jon maiak esango lukeen moduan, Euskal Herriko atezain. Beraz, nien aiz gehiago luztatuko izan ere, José Ángel, zurea da, orainitza. Euskal Herriko atezain, zurea da, orainitza. Euskal Herriko atezua, pos biste horreago, ria pozas, Euskal Petarriko atezain, baina, zurea da, orainitza. Berpístu osla ikonaz, Nia oain, normala, zenbisena, azken urtetan nago, Azken urte horien, naitituto. aprovechando para que se vean y se vean. Y si no se vean, no se vean el momento. Bueno, bueno, no se vean, no se vean. No se vean, no se vean. No se vean, no se vean, no se vean, no se vean. No se vean, no se vean. Manuel Aitura y Ignacio Lube. Aplausos. 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 por ejemplo que no se entreguen la autorización, pero que no nos ayudan a… Eta zintzo jokatuko horretan. Bueno, gero oaingua, geordokogu partidobat oso, oso importantiare. Eta bueno, buru helarri jokatuko dute gure jokalaria, si urnago. Eta bueno, kanta dio moduan, haupa atletik, goazen ira bastera. Dano batera, goazen ira bastera. Lekorra, bero. Barraitu badu egin daldiarekin izanere orainik sorpresak ere baditu gu zuretzako. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y qué es? Es un asensio. por allí, el Quirruli es el de María Díadearo hemos dicho, ¿no? Es los de María Díadearo, la Errico, ¿no? Es el Quirruli, ¿no? ¿No es la Errico o qué? ¿O cuál es el Quirruli? Hostia, pero ese hombre ahora mismo está en fallo. Ese hombre igual ya ni está ahí, ¿no? Todavía están haciendo fotos, sí, aquí. Van a estar haciendo fotos un buen rato. ¡Apá, eh! Hostia, no sabía, tío. Sí. A ver si monto como una... A ver si monto un podcast y les hago una entrevista a ellos, a... También quiero hacerle a Sortino, a ver, igual, a ver. Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé que anda afuera, ya. Ya sé que anda afuera. Sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto. Anda un fire, anda como siempre, a tope. Anda como siempre, a tope. Ojoja, sí, va a pelear ahora contra una. Ya les voy a pedir, ya... Ya les voy a pedir, a ver si les pido para hacer una entrevistilla, un podcast ahí. Ojoja tiene título, tiene... El campeón de España, el campeón de España, el campeón de España, el que está subiendo ahora. Espérate, hombre, espérate. Es una máquina, tío. Es una máquina, tío. Es una máquina. Ahora lo están lanzando, claro. Otro nivel ya. ¡Vamos! 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 No, 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 no. Vamos a ir a comer algo, gente. No sé qué hostias voy a comer, pero... ¿Ahí la te llevas? ¿En serio? ¿Qué llevas ahí, alubias o qué? ¿Patatera? Mira lo que se trae la comida aquí, ¿eh? Sí, grande. ¿Qué es eso? ¿Un chorizo? ¡Ah! No, 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 no. Sí, de lo bueno. Tú tienes de lo bueno. De lo de pueblo hecho bien. De pueblo, nada de fábrica, eso es. De pueblo, en plan eso es. Que poco hay ya de eso, macho. Poco hay de eso, porque va quedando menos gente que cada vez va teniendo... Pero dime que no hay todavía relevos. Sí, 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 sí. O el mismo del campo. Sí, 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 todavía hay gente que eso es. En general, macho, ya los viejillos a muchos les preguntan, es que no tiene ya ni patatas. Ya ni patatas de planta. Ya tiene también sus tradiciones y sus cosas, pero ya se van... Se va perdiendo eso ya. Mi vecina ya no tiene cerdos, ¿sabes? ¿Qué joven se ha ido? Ha tenido toda la vida, ha tenido toda la vida cerdos y ya no tiene. Se ha quedado mucha gente mayor. Claro, sí, 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 sí. ¿Qué joven, muchos...? Sí, exactamente, tío. Exactamente. Yo estoy de camino a Quirrulli, dice. Ah, por favor. Cómo os mola el Quirrulli. Quirrulli, Quirrulli. Quirrulli, Quirrulli. Estos tienen... ¿De dónde han sacado los calendarios? ¿De dónde han sacado los calendarios estos? Me cago en... ¿Eh? ¿Me calan calendarios dónde? Te voy a preguntar. A ver, va a preguntar, va a hacer entrevista... Gracias, tal vez. Ah, los venden. Vale, vale, vale. Es que son cinco euros y es para... Para algo benéfico, perfecto. Muchas gracias, sí. ¿Han abrado un día a todos? Mira, pues habrá besado. Sí. Está chulo, ¿eh, gente? Ahí le tenéis. Qué bueno. Son cosas antiguas. Pues está por aquí la tenura. ¿Tienes confotillos antiguos, gente? Ahí, muchas gracias por enseñarnos, ¿eh? Qué guapo. Muchas gracias. Joder, cinco durazos, gente, ¿eh? Me cago en ti. Cinco durazos. Bueno, después de saber el precio, ya no tengo muchas ganas de buscarla. Pero bueno, menos mal que hay gente como ustedes que aportan para... Es para lo que es. Menos mal, sí. Además, eso es correcto. Saben para qué es y, joe, se agradece mucho, joe. Bueno, muchas gracias. Ahí tenéis, gente. Ahí tenéis. El que pueda aportar, aporta. Claro que sí. Es así. Ojo, hay cinco pavos el calendario, me lo pueden dar bañado en oro. Mira, gente, allí va el... Allí va el autobús del Atlético de Madrid. Allí va, gente. Allí va el autobús. Va a recogerlos. Va a recoger a los jugadores ahora. ¿Eh? No, los lleva al hotel. ¿Los lleva? ¿Será que los viene... Los va a recoger? Hasta dentro de... O sea, ¿han estado aquí los jugadores a la hora de la mañana? O sea, vienen directo. En el Atlético de Madrid, siempre que viaja, viaja directo una hora. En Madrid, aquí un rato al hotel y se viene para acá. Vienen una hora y pico. Pero imagino... Bueno, bueno. Juegan a las cuatro y media. A ver, que me quedo sin batería. Tienen que estar como mínimo dos horas antes aquí. Hora y media antes. Gracias, Aranchachu, por ayudar ahí con el chat. Muchas gracias. Eso es, el 125 aniversario, gente. Y ahora ya nos vamos a retirar porque ya sabéis, gente, que... Ya, pues, ya sabéis, gente. Ya, ya se han hecho todo. A ver si... A ver si conseguimos... A ver si... A ver si conseguimos... Prepárate para subir más para arriba igual, ¿eh? Le vas a tener que ir diciendo toda la fila, yo creo. Porque este nos ha parado arriba. Ni una vez. Y viva. Y viva, una foto, por fa. Ahora está mirando así de medio al lado. Igual te viene. Ahora ha mirado de medio al lado el pavo. Y viva. Si no se olvida, le coge de la mano el otro. Le ha cogido de la mano el otro y la... Joder. Y viva. Y viva. Y viva, una foto, por fa. Y viva. Y viva, una foto, por fa. Y viva, una foto, por fa. Tienes aquí... Ahí es donde han puesto las tatuas, si quieres, tiro yo la calle enfrente, hacia abajo y nos vemos ahí en la calle. Justo un poco. Está el tren ahí. Mira, los de la sexta ahí, tú y todo, equipo de investigación, está Gloria Serra ahí. Le llaman y viva. Una foto, por fa. Una foto, por fa. Vale, ok. Una foto, ahí el... Una foto con esta. Aprovecha, macho. Aprovecha. 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 Una foto, por fa. Cerra. Cerra, joder y el pulpo de Marruecos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Viva! No te vayas. ¿Qué pasa? Pentelíbar ¿dónde está? ¿Qué pasa? No, 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 no. Hay a, hay a, hay a, hay a, hay a, hay a jugadores que en plan La Peña, este jugador también. Bueno, es no, lo era, Magilo. ¿Eso es? Sí, ¿eh? ¿Qué saco? Verdad. ¿Qué le tenéis, eh? Mira qué cara hay. Qué feliz. José Manuel. Qué feliz. Vaya suerte has tenido, ¿eh? José Manuel, oye, ¿eh? Vaya suerte, ¿eh? Vaya suerte, ¿eh? No te vas ni de tu sombra, oye. Hoy no te vas ni de tu sombra. Hoy no tengo más difícil. Bueno, está buena. Ah, vale. Venga, Manu. Diba se te ha escapado, ¿no? ¿O qué? Con ese tienes que conseguirla sí o sí, ¿no? Tienes todo este camino hasta arriba, ¿eh? Para seguirle. En algún lado se parará, digo yo. Si no le anda tirando, anda la escolta tirando de él, macho. Anda la escolta tirando de él cada dos por tres. En plan... Manolo Saravia, una vieja gloria. Ahí le tenéis, sí. Se ha ido para allá arriba. Ah, no, está aquí, está aquí, míralo. Ahí, tú. Ahí, tú. Ahora, yo voy a hacer para... Firmarla, tío. O sea, le ha dado a esto para que el vive, y la foto de un día para que se quita mucho. No tiene nada, eso va a hacer. Ahí va a ir y se va a firmar, tío. Yeah. Bueno, ahora, ahora... A ver, a ver si se te acerca a algún lado. La foto me va a hacer. Si se acerca a algún lado, yo creo que vas a ir a este, porque aquí es donde está más gente. Ahí no le está diciendo nadie, no le grita a nadie. No le está mareando nadie por ahí. Yo creo que vas a subir para arriba. Buah, ya tiene que estar hasta las narices de fotos. Es que no te loco, ahí, pero ya que te pones que hay... Ya, bueno, tampoco creo que... Está esperándote ahí el hijo. Viene ahora el colega de la hija. Están ahí abrazándolo, no lo sueltan, macho. No lo sueltan. Ahora va a pasar, es que si no me voy a oler loco. Mira, va a pasar. Va a empezar a saludar a todos los aficionados que se han esperado y... Vale. Y a ver si hay suerte. Oye, una por aquí y no consiguen nada. Yo luego lo he intentado. Vale, vale, vale. En el caso de la hija, voy a salir a mojetas. Sí. ¿Es el presidente? Sí. Sí, el presidente. ¿Había uno tal por ahí? Por ahí, decís uno. Ah, dale, ahí está, ahí está, sí. Sí, 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 me tiré un poco. Aldúa, 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 una foto contigo, por favor. Me viene grande una foto. Me llevo fotos hoy y después, menos de mi tiempo. Ah, sí, claro. Ahora si estamos bien. Ya sabemos que ya está. ¿Puedo? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cuántos? ¿Puedo? Oye no te va ni de tu sombra. Sí. Sí, sí. ¿Con ella? Ah, claro. ¿Mas andas? Ah, pasado bien. Aldúa. 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 Yo creo que me entiendo está firmando por ahí. Yo con las gorritas en los cuadros que suelto. Lo veo que suelo por ahí por arriba no te lo hago. Eh, justo va por el otro lado ahí. Lo uno dando la vuelta, lo uno se le pide ahí. Vale, justo va por el otro lado. Ahí están los de la Sexta. Por aquí se está. ¿No te ha dicho que estamos por ahí? Pues eso, sí. O por ahí o por ahí. Mercadona está en esa calle. Mercadona está en esa calle justo. La parada de tranvía aquí. Eso es. Ya sabes, está pendiente subir al Cerantes. Está pendiente. Sí, sí. Todavía lo tenemos pendiente, sí. Sí, pues nada, ya sabes. Ya sabes, sí, sí, sí. Cuando eso, cuando nos pongamos de acuerdo un día. Nada, tú tranqui, tú ya sabes. ¿Cuándo tengas libre? Cuando tengas libre un fin de semana. Estoy libre. Un fin de semana. Bien, bien. ¿Y esto? Queda pendiente. Vale. Vale, venga, José Manuel, tío. Hasta ahora. Aquí. Ahí está Liribar, pues dando fotos y tal, pues a toda la gente del otro lado. Ahora andará, pues ya sabéis, va a andar para arriba y para abajo. El tío izquierdo a derecha, izquierdo a derecha. A ver, un momentito. Bueno. Aquí, ¿qué pasa? Ya han quitado el cordón en plan de que se puede pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Han quitado el cordón en plan de que se puede hasta aquí. Vale, vale, vale. Pues venga, nos acercamos hasta aquí. Ahí anda la chica rubia de los calendarios de cinco pavos. Hombre, ¿qué pasa, tío? ¿Qué estás, tío? ¿Qué estás, tío? ¿Qué estás, máquina? ¿Qué estás, máquina? ¡Apa! ¿Te cuidas? Un placer conocerte. ¡Apa! Desde el marzo, tío. Ya está bien, a dar una vueltilla a ver, tío. Una vuestra vieja de Rory, ¿así? Sí, sí. ¿Logo qué? ¿Vas a ir al partidillo o qué? Sí, sí. No sé, encima con Aita, eh. Joder, vaya. Vaya pedazo de día, eh. Vaya pedazo de día, tío. Qué bueno. Y ahora a ver si voy a... Porque ya he visto, ya han sido las cosillas aquí. Y a ver si voy al TIRRUL. ¿Ves a ver cuál es el TIRRUL? Venga, le digo, vete al TIRRUL. Vete al TIRRUL. Vete al TIRRUL. El TIRRUL. Vete al TIRRUL. Vete al TIRRUL. El TIRRUL, ¿qué es gente? ¿Es un bar o qué hostias es? El TIRRUL era el que mataron. Ah, sí, la hostia. Pues igual hay un bar que se llama así, la hostia. El TIRRUL era el TIRRUL. Sí. O sea, también... ¿Ese hombre cuando... ¿Cuándo pasó aquella laguna? No sabía yo del TIRRUL. ¿Se sabía de esto de Íñigo o de Cavacas y tal? Sí, ese es. Cavacas era izquierdo. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Lo llamaban así. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Sí, sí, lo tenéis aquí. Sí, sí. Sí, a ver si le... Eso es. Anda por ese lado. No sé si se pasará aquí o... Yo me he venido aquí a ver si le pillaba, pero... Ahora ya anda subiendo hacia arriba, ya. Se va hacia arriba. Por si queréis haceros una foto... Veis, va saludando a toda la gente por allí. Vamos a subir con él. Hacia arriba. Epa, me he salido. ¡Apa, chavales! Ahí. ¿Qué tal? A ver. Vale, si no le tiramos nada a nadie... Ni la liamos, eh. Un momentito. Aquí le tenéis a Iribar, gente. Aquí le tenéis. Aquí le tenéis. Ahí le tenéis a Iribar. Ahí le tenéis ya de cerquita, gente. Anda, anda. Genial. Ya, ya hemos hecho. Si no, no yo no hay otra vez. Es mi casco. Es que vi casco. Que ángel, porfa. slice, grabamos tus ojos. Todo lo haces. Aquí está el homenajeado, gente. Es silver. Pero no contrato con ¿Vale? Pues no quiero comer. Me tienes un grito, morita. qué pena josé manuel que se quería sacar una foto qué pena si está aquí josé manuel corre ponte aquí donde estoy yo a ver si te puedo a ver si le pillas todavía iríbar que está aquí dile dile un poco de paciencia para mí pídele un poco de paciencia corre corre este hombre viene a extremadura este hombre viene es que hay mucha gente hay que suerte que suerte josé manuel qué suerte una foto con el león y aquí se van a sacar la foto a ver sacarle una foto si queréis con vuestro móvil yo no tengo vale ya le está haciendo el colega qué bueno qué suerte has tenido josé manuel qué bueno ahí tenéis lo cansado que tiene que estar este hombre de sacarse fotos y ahí le tenéis que paciencia que paciencia y no nos vamos a poner en medio cuidado aquí le tenéis a iríbar gente a tope la gente a fuego quieren ver al homenaje a un normal gente lo que hay de hay tropiezos ahí a lo que hay de hay tropiezos ahí ya coge al hombre ya se ha ido para el otro lado 80 qué bueno el león es gente aquí el león ahí le tenéis el león grande papá papá chaval qué grande se ha hecho la foto con iríbar y todo eh ha tenido otro con suerte también el león ya lo ha secado por todos lados qué grande tío el león del aleti tenemos aquí gente y la hostia ahí tenéis está guapa hecha la careta está guapa la verdad está si está muy bien hecha así no tenía que comprar aquí está la sexta de tv tal gente ya está ya están recogiendo no nos dejan ahí con ángel y divas delante de la estatua sería la hostia y que soy el león del aleti tiene que dejarle digo yo no guau guau que se cruza se mete se mete se mete se mete el león voy yo detrás que sí escuelta 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 se sube para arriba iríbar gente la chica es la mujer de algún exjugador seguramente o momento momento de encuentro gente un encuentro que tienen aquí entre la mujer de un exfutbolista que igual era hasta compañero de él seguramente igual es compañero compañero era compañero suyo un médico ahí tenéis gente momento emotivo hay gente desde palencia la peña de iríbar de palencia gente aquí les tenéis ahí tenéis es normal que haya empujones tropezones gente estamos estamos ante una leyenda gente ya sabéis a mí me empujan pero a mí me da igual no pasa nada yo no sufro con los empujones encima que soy una persona que no tiene mucho contacto con las personas contacto físico viene bien que me empuje como suelo tener poco contacto físico con las personas además es la mujer de chucho un médico que fue de la leti verdad además tocó en la época de iríbar además también de todos los años 50 años que ha estado en el atleti ya ves ya ves pues sí toda la vida por mi vida perfecto perfecto muchas gracias muchas gracias joder mira ya veis es normal eh gente o sea si os fijáis si os fijáis es masajista es masajista es masajista también chucho le llamaban no chucho chucho el chucho sí no él sabrá que es más de pero julen julen guerrero y iríbar los que mejor se han portado con afición sí sí verdad 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 si van el hombre que estaba en el atleti y eso mira como saben claro si todas las familias estaban aquí se han criado mis hijos todos en el atleti se levantaban si son hijos se levantaban y pasaban aquí a jugar cuando no había conexión su padre su tío los primos todos los hermanos se han criado en el campo de los hermanos de pasada historia mas bonita historia mas bonita historia mas bonita los buenos tiempos los buenos tiempos el mejor equipo de el mejor equipo del mundo no así ya no ya ya y parábamos en burgo para comer el cordero sí y en burgo y en burgo es que frío aquí se comía comíamos bien bien ahí en burgo bueno bueno chicos un placer eh un placer un placer sí a ver si os veo por aquí si sois de por aquí ya os veré seguro porque ando dando mucho la vara yo muchas gracias muchas gracias eh es que yo tiktok no tengo pero el tiktok no tienes eh es en el tiktok ¿tú crees que me hace la pena bajarse el tiktok o no? eh no porque para usuario es una cosa otra cosa es para lo tuyo si no lo consumes normalmente eso es no te lo aconsejo porque te vas a te vas a liar el tiktok te engancha te lía otra cosa que no fuese tiktok y me aconsejas es eh para poder ver estos directos eh el twitch y tal pero bueno la aplicación de tiktok en sí vas a eh lo bueno que tiene es que eh ves todo lo que a ti te gusta realmente osea llega un momento en que te salen cosas que a ti te gustan basadas en lo que a ti te gusta pableras esos pableras en el tiktok eso eh si lo instalas y no ya te digo osea con que hayas preguntado ya sin detalle me cago en la hostia no joder pero ya puestos es que a mi el tiktok desde que dijeron aquello de que lo estaban prohibiendo en Estados Unidos de que también hacía bueno que yo creo también creo que es verdad que que en Estados Unidos según donde que el tiktok se usa mucho que están sacando fotos este es el que se presenta si ah si le hemos estado si 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 no pues eso el tiktok de mala fama que tiene y tal no se pero mira me lo voy a bajar y ya está si tiene tiene mala fama pero es una aplicación sin más osea la cuestión es que no gastes tu dinero ahí osea si no te si no te gusta eh la persona a la que ves sin más osea si no te gusta evidentemente que vas no 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 pero me refiero a que eh puede llegar un momento en el que te guste el contenido osea eh yo mismo decía también no me voy a desgastar no me voy a descargar nunca el tiktok sabes ya 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 es que esas aplicaciones son por ejemplo para generar imágenes para generar vídeos si y ahora mismo están muchas te están cobrando en plan pero llegará el momento en que no haya que pagar por eso eso es la gente que se ha subido al carro de las aplicaciones de inteligencia artificial que está muy de moda ahora yo paso eso en plan me hago una foto y te la cambia o te hace lo que esas cosas son de pago esto esto nunca osea esto nunca nunca es de pago osea y lo otro que me ha llamado la atención es el Twitch Twitch eso es Twitch es donde se le ve a Ibai Llanos a este chico de aquí de Bilbao Ibai Llanos que también es un anuncio muy puesto eh es más en si es como eso también hay que pagarlo eh no 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 hay que pagar nada realmente por eso te digo por eso te digo que cuando te digan va tal nada tú si te gusta el contenido y quieres apoyarlo lo apoya eh tal si no eh a correr osea no tienes que pagar nunca nada nadie te diga aquí hay que pagar ni hostias nada nada nunca hay que pagar si porque la gente esta a ver si amarra por ahí eso es lo que ha salido en equipo de investigación si salió en equipo de investigación ahí lo viste no? eso es ahí ahí el tema de las donaciones todo eso eso y luego el tema de bueno todo el lío este que estamos formando ahora con la gente joven y los móviles más luego bueno un montón de líos si aquí lo bueno aquí lo bueno es que hay mucha censura en plan si tu hijo es menor y se pone a hacer directo eh como le denuncien cuatro personas ya está ya no puede hacer directo si no y luego el tiktok que también se emplea para subir cosas contenidas de su vida de todo no y no es lo bueno que tiktok en realidad no ah tiene un filtro ahí eh tiktok a la mínima que subas algo ajá como te lo osea yo he grabado por ejemplo como ya te he dicho antes alguna peleilla si no de repente dos tíos que se no no con la intención sino dos tíos que se pegan ahí de repente si y ya está como no corte el directo o como no corte como no deje de grabar eso en cinco minutos diez se me va a bloquear la cuenta anda no sabía si 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 entonces si si la cuestión es que es eso que por ejemplo cositas como a ti te gusten yo que si imaginemos que te gusta hacer maquetas o hacer cosas cualquier cosa que a ti se te ocurra cualquier hobby que tú tengas en tiktok vas a encontrar contenido sobre ello hombre a mi me gusta el coleccionismo pero para eso ya tengo guardados y todas estas cosas pues por ejemplo coleccionismo también hay veces que por ejemplo yo veo a un chico que se llama metricar en tiktok se llama metricar que él en su casa de repente abre directo en su casa y el tío tiene toda la casa ehm con toda llena de vitrinas llenas de antiguos videojuegos la segamega drive todo esto tiene todo tiene de todo si perdona que te estoy mirando por detrás porque esta y el tío hace y el tío hace directos allí en su casa y enseña su colección sabes entonces igual vas un día de repente no se que coleccionismo te gusta hombre cómics cosas de los 60 70 pues seguro que te sale algún directo de un tío que esta haciendo ahí enseñando cómics de los 60 de los 70 incluso es posible de que te llegue a interesar comprarle y todo ese tío osea el tiktok es mas allá luego ya cuando te metes ahí me cago en dios osea por eso te digo que cuidado cuidado que luego va a haber contenido que te va a gustar evidentemente bueno pues entonces te veo ahí si 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 muchas gracias eh y buen día muchas gracias tío eh dime si soy de la peña tío tu también eres de la peña si ah pues de santa soy yo de toda la vida eso es de la panadería ahí justo de toda la vida tío eso es eso es y doy a iñaki eso es si si tío eso es tu quieres de ahí justo del portal también de por ahí al lado o que el 6 me acabas de pillar ahora mismo el 6 por un número no sé ese tiene que estar por la calle de arriba no no por la de abajo los amarillos los edificios viejos en frente ah vale no caigo tío no caigo donde la plazoleta de builder o así esa que han hecho ahora un piso ah vale 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 en el del giro justo la curva vale vale sí 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 en el parque en frente en el de las columnas que le llamamos nosotros las columnas no es que ya no se puede entrar ahí o no o no no saben hacen un rollo las columnas ahí joder nosotros entramos ahí en su día tío que sea bebel o el litrillo no sé qué siguen entrando ahí chavales y eso a enredar joder ese sitio mítico macho hay que ver porque lo que me sonaba de algo hay de los amarillos de enfrente tuyo bueno tú eres del del parque no que son los dos edificios grandes iguales abajo del eroski ah vale más abajo vale 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 más abajo vale vale sí 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 ahí es donde vive idoya sí 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 ahí tenís al león al final se ha colado el cabrón eh ahí ah bueno es que claro ya se puede colar la gente ya Sí, he estado desde las diez y media o así, esperando a ver, viendo ahí cómo salían de allí, han salido de ahí el Clemente, todos estos, sí, sí, toda la peñita, hemos visto a todos No sé si andar por ahí, ¿no? Sí, suelo ir por ahí a andar y eso sí, haciendo los directillos, eso es, eso es, sí, sí, sí Yo, cuando me digas algún sitio para ir a andar en bici, que no sea fuerte, ¿sabes? Hostia, para andar en bici, tío, o sea, sin duda, tío, ¿carretera o...? No, Montevé, Montevé, el Paga es muy sencillo, tío, o sea, es muy... Pues que ha subido, ha subido al Paga mogollón, ¿no? Ya imagino, ya imagino Pues ahí, tío, si quieres meterte ya en plan zona salvaje buena, Upomendi todo eso, tío, Upomendi, que es, está como quien dice en frente de Arrigo Riaga, al otro lado, tío Y eso ya son, ¡buah! Eso ya es, en plan... Ya, eso, sí, también por ahí, claro, es que por ahí, Majo, por ahí ya no es tan, por ahí ya no es tan turístico, tan, ¿sabes? Como el Paga, ¿sabes? El Paga está mejor, ahí Barro, ahí Barro, Upomendi y Barro, Barro, Upomendi y Barro a tope Pues allí mogollón de bici ha hecho Arich, el chico que antes estaba, ¿conoces la Dinamita, el Méndico Solo? Sí, sí Ahí, justo ahí hacía mogollón de bici, tío, Arich, no sé si le conoces, igual le conoces, Aris San Pedro, igual le conoces ese Johnny Aris San Pedro, igual le conoces ¿Qué ha pasado? Aris San Pedro Antes he visto al Zay, a Nuri, a... Sí, joder, si ya te he visto, estabas ahí al lado de ellos, tío, ¿eh? Estabas ahí, tío Sí, ¿eh? Esto te he visto, tío ¿Qué, te echamos un cable si quieres o está mal visto? Está mal visto, ¿no? Igual dice nada Sí, pues nada, joder, te veo por el barrio entonces, ¿no? Sí, a ver, te veo muy poco por el barrio Ya, es que yo ahora ya no estoy ahí Y cuando te veo estar con el perro y digo, va, no... Sí, nada, bueno, no sé, ya sabes, no... Sí, además, claro, enfrente de tu casa, la he paseado mogollón, tío Sí Enfrente de tu casa Y además el parquecillo que hay abajo, por la mía, también te veo mucho Por ahí, por ahí, tío, joder, mogollón, tío, mogollón, andando por ahí, eso es Eso es, y ahora, claro, estaba allí cuidando de la abuela y ahora ya se me ha fastidiado todo ya, macho Se falleció la abuela y ahora ya... No me estaba bien este año Sí El 3 de el 3 de el 2003 Madre, macho, la tenías contigo, estaba contigo en casa y todo, ¿eh? Estaba conmigo, tío Qué pena, tío Pero bueno, ya sabes, has... Ahí has estado con ella y todo, tío, ¿no? Es de la 3 de la 3, pero es por mis abuelos Hostia, pedazo de... ¿eh? ¿Lo podemos enseñar? Sí, sí Pedazo de tatuaje, qué guapo, tío, ya te digo, ¿eh? Eh, mira qué guapo, ¿eh, Johnny? Eh, al Johnny que también... Eh, mira, al Johnny también tiene otro crema hecha ahí con el zarpazo Él tiene el zarpazo y él tiene el león Ese lo voy a hacer yo aquí Está guapo, está guapo con el zarpazo, ¿eh? Ahí, ¿eh? Como diría Telmo, con todo el zarpazo Como diría Telmo Eh, no, viene un colega, viene el chiqui, un colega, viene Yo voy a aprovechar ahora para comer, luego ellos me hacen unas imágenes de dentro y todo eso Llaman los veteranos Cago en 10, ya sabes, Johnny, ¿eh? Si hace falta me cago en 10 No puede grabar los veteranos Eh, eso, dentro no se puede grabar, al parecer, los partidos o no sé qué, ¿no? No, no se puede hacer directo, ¿no? ¿Sí? Sí, claro que se puede La gente lo hace Ah, sí, la gente hace directos de los partidos, no sabía Sí, ¿eh? Claro No sabía que la gente retransmitía los partidos Ya, tío, he entrado solo ahí al bar a tomar un colacao, tío El museo vale 15 euros Eh, bien, bueno, muchas gracias, tío Mira, no suelo fumar tabaco, pero... Vale 15 euros, pero hoy es el estadio Eh, con ingresos al cubierto de estas cuitas Ah, mira, gracias, tío Pero no se va por el chero, coño Que te va a pedir 5 o 6 Está bien, no como yo, tío 5 o 6 Todo el trujas, todo el tabaquil Todo el tabaco aquí ¿Tú conoces a los presiones de estar todo el rato en la Renfe? En la Renfe de la Peña No, vale antes No, ya me... ya, claro, ya... Yo ya me he quedado muy atrás, macho Pero sí, yo andaba ahí, yo andaba ahí, en la Renfe Yo andaba ahí Andaba ahí en su día Nosotros, nosotros éramos... Llegamos a entrar con los coches ahí, tío Ahora ya no Ahora ya no creo que se pueda O que te dejen entrar ahí con el coche Nosotros entrábamos ahí con el coche Y menú avería, le hice yo a un colega ahí, macho Haciendo el tonto con el coche Madre mía La liamos más gordas ahí Madre mía Detrás del muro, ese murete que hay ahí Se ponía la gente O a beber o a... Ahora hay edificio Sí, no Mírale el león, eh El león se hace fotos con todos Sí, sí Yo ahora también iré a comer algo ¿Qué vas a comer por aquí o qué? ¿Qué tienes pensado? No sabes ni dónde comer Dice, el sitio este El Bokantak ese, ¿no? Nuevo, ¿no? Que hacen también Hacen también videillos en el Tito Muchos los del Bokantak Le han metido mucha caña Al tema de... O sea que Si está bueno, no sé Yo no he probado ahí Yo estoy a ver Yo a ver si me hacemos una hamburguesilla, tío Yo soy más de... Pues yo, si me da cuenta Que te volviste a mirar el cero contra, eh Eh, sí Fue una pasada, sí, tío Fue una pasada Fue una pasada Porque... Tener cuatro o cinco ahí A tener... Eso es Cuatro o cinco personas Sí, correcto, tío Correcto Correcto Ya sabes, Johnny Si hay que echar una mano Se echa, eh Pero no al cuello Yo te echo una mano A ayudarte, eh Ya sabes Te vas a reventar La lugar así casi Ya te digo Vale, tío Que aproveche Un placer, eh, tío A ver si te veo por el barrio Bueno, tío Agur Venga, va Vamos aquí a enredar un poco Todo el trujas Buah, qué mal sabe Qué mal sabe, tío El león tenía que cobrar hoy De cinco euros Buah Se hace de oro el león Claro, claro Vale Se hace de oro Tenía que cobrar hoy el león, eh, gente Se hace de oro Venga Echaros Fernando Échate un poquito mal Un poquito más Un poco más Un poco más El colega hoy más famoso que Iribar, eh ¿Eh? Venga, bueno, eh Al final, eh Famoso es ya de por sí Sí, ¿no? Si se quita la máscara seguro que, eh Ya no vola tanto Lo reconoce de más de uno, ¿no? No, 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 no te creo No se saca así Sin máscara Ya Ah Ah, siempre viene Siempre que viene al campo Viene con la máscara Vale, 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 vale Estra, pues tiene que ser conocidillo, joder Están todos los partidos Están todos los partidos Vale, vale Cago en diez, no sabía No se pierde uno No sabía, macho Cago en diez No sabía, tío Ahí tenéis, gente Le soléis ver a este chico Bueno, le tenéis que ver por narices siempre A este, al león ¿Cómo le llama? León de Bélgica El león de Bélgica se le llama León de Bélgica Ah, vale, vale Y siempre viene desde Bélgica a los partidos, eh Qué máquina, chaval Sí, el chino El japonés ¿Quién es ese? Uno hasta por aquí También es conocido, ¿no? Esos han salido hasta la ETV, seguro, ¿no? Sí, claro ¿Eh? ¿Y tu colega ha salido en la ETV? Ha llegado Sí Y Miquel, el Urquizu Uno, el de la boina verde Con José Luis ¿Es típica boina supergigante o así o qué? No Ah, sin más Sin más Sin más Ahí está la peña de, ¿no? De... La peña Leti ¿De dónde era? De Palencia Gente, ahí les tenéis Estas chicas De la peña Leti De la peña Leti De Palencia No, de la peña Iribar O sea, son directamente De la peña Iribar Esta gente Ahí tenéis gente Que ya sabéis que yo Ya sabéis Ya sabéis que estoy un poco para atrás Y no sabía lo del leoncillo Gente, el león de Bélgica Tenéis ahí, gente Siempre que venga por aquí Le veáis Aprovechar para sacaros una fotillo Joder Encima mirad, ¿eh? La paciencia que tiene Y lo amable que es Que... Con todos los niños Sí, qué amable Qué máquina Qué máquina, sí, señor Qué máquina Ya saca Ya saca No hay tenéis No hay tenéis Ven, ven, ven Este chico Este chico Lleva ahí el sistema La mochililla Que tengo que llevar yo Gente, lleva este chaval Ahí Esa mochililla La necesito yo Esa mochililla La necesito yo Ahí va todo el sistema Bueno Sí Eres independiente Perdona, ¿eh? Perdona, ¿eh? Perdona, ¿eh? Perdona, ¿eh? Perdón Capoticos Con el León de Bélgica El León de Bélgica Gente, ahí le tenéis Vamos, León Vamos a tomar un cacharro Hombre, Goche Luis Ostras, hoy vienes Opa, los Osasuna Goche Luis Qué grande Goche Luis Que nos entró aquí una vez Cuando estaba el partido De, ¿os acordáis? El partido de Osasuna Aleti Osasuna Todos a una Ahí estamos Aquí tenemos Había uno justo Entrado en el directillo Uno de ahí De los Osasuna Dice que va a andar hoy Por aquí Ahí tenéis gente Porque no se te ve Porque no se te ve Arriba al sur Partido complicado Para ambos equipos Dicen por aquí Vamos, cerrando Vamos a tomar un foto Pues hago si quieres yo, sin problema. ¿Cómo te la hago? ¿Así o en vertical? Una vez, vale. ¿Qué te iba a decir, tío? No le das aquí, no le das aquí a HDR, te sale más calidad en la foto. A tu gusto. Pero ocupan más, eh, ocupan más, eh. A tu gusto. Vale, la pongo en HDR que te va a salir mejor. Ahí va, eh. Espera, eh, que te voy a sacar varias. A ver, ¿qué tal? Mil escas. Bueno, te sacan vertical, eh. Mil escas. Sí, lo único, si ahora sí no tienes que estar aquí, la tuya. La tuya, la tuya. Sí, va amb mucha calidad. Ah, no sabía yo eso. El HDR siempre va a ser calidad que flipas las fotos, luego las ves en el ordenador o tal, luego las agrandas y no es como las otras fotos, ¿sabes? Esas fotos las agrandas así, cuando el típico que quieres vender así... Lo típico que las agrandas así y no se distorsiona tanto, ¿sabes? Claro, claro, guapísimo. Sí, sí, sí. Si no te saco otra cosa. No, no, no. Dos, cuatro, ¿no? Pero aún así, cuando le des asociación ocupan mucho esas fotos, ¿sabes? O sea, son de buena calidad que ocupan más. O sea, son de buena calidad que ocupan más. Gracias por ver el video